Hola, mi nombre es Laura Esteban, consultora de distribución en Neteris, y en este vídeo veremos cómo crear y suscribir una notificación basada en Watchlist con el sistema JD Edwards 9.2, en concreto con la Tools 224. El objetivo de las notificaciones es alertar al usuario sobre situaciones de negocio o transacciones claves sin necesidad de estar conectados al sistema, pues se puede enviar al email, lo que les permite responder de un modo más rápido y eficiente. Básicamente, para crear una notificación hemos de configurar tres pilares. En primer lugar, una query, un Watchlist asociado y una notificación en el Orchestrator Studio. En mi ejemplo particular, vamos a establecer una query de órdenes de compra pendientes de recepción. Para ello, vamos a la aplicación de órdenes de compra. Aquí, en el apartado query, aparecen todas las queries que ya tenemos seleccionadas y configuradas. Vamos a elegir esta que ya tengo creada para que sea más fácil y más rápida la visualización. Este sería el icono para tanto crear como para modificar las queries ya creadas. En este caso, como lo que queremos filtrar son todas aquellas órdenes de compra que están pendientes de recepción en stock, vamos a usar los status para ello. Es decir, vamos a filtrar por todas aquellas órdenes que tengan un estado comprendido entre 280 y 400. Es decir, todas aquellas que ya hayan sido creadas, confirmadas, impresas y estén pendientes de recepción. Este icono nos enseña las Watchlists y está asociada a la query anterior. Los resultados, como podemos ver, son los mismos. Aquí, aquí nos aparecen, la única diferencia es que nos aparecen el Warning y el Critical. En este caso, he puesto 1 y 2. Esto quiere decir que cuando haya una orden de compra, tan solo una unidad que cumpla este objetivo, será considerado como un Warning. Si hay dos o más que cumplen este criterio, será considerado como Critical. Eso lo podemos ver una vez configurados en el Watchlist. Nos aparecen todas aquellas queries que tenemos creadas. Aquellas que aparecen en rojo, como ya sabéis, son aquellas que son consideradas críticas. Y aquellas todavía en negro, son aquellas que son Warning. Para ejecutar una Watchlist, simplemente tenemos que quitar aquí. Podríamos haber filtrado y creado filtros adicionales. Por ejemplo, podríamos haber seleccionado un supplier si queremos conocer cuáles son las órdenes pendientes de un supplier en particular. En este caso, las hemos creado para todos los suppliers. Ahora, el tema de las notificaciones usando los Watchlists con Orchestrator va un paso más allá, sino que no solo crearemos las notificaciones y los Watchlists para ser alertados cuando estamos en el sistema, sino que gracias al Orchestrator nos permite enviarnos esa notificación tanto al email como también mediante un SMS sin necesidad de estar conectados, permitiendo una rápida respuesta. En el Orchestrator Studio, una de sus funcionalidades es la creación de notifications. Aquí en el filtro voy a poner la que ya tengo creada. Como veremos, la notificación está asociada al Watchlist que hemos creado en GD Edwards y, a su vez, en un schedule. Os voy a comentar básicamente cómo es su creación. Para crear una nueva notificación, pincharíamos en Create New, pero este caso ya está creada. Por lo tanto, el tipo de notificación puede ser una notificación simple, Watchlist como en nuestro caso, o Orchestrator. El campo de Run a Subscriber, seleccionándolo, indicamos que la notificación se ejecutará separadamente para cada suscriptor, teniendo configuraciones de seguridad individuales. En el Watchlist, tenemos que seleccionar nuestro Watchlist de GD Edwards. El mensaje consta de un título y un cuerpo, y es el mensaje que recibirá el usuario una vez que reciba el mensaje de alerta. En este mensaje aparecerá también un link al que el usuario debe pinchar para acceder a la versión de GD Edwards y ver, en ese caso, las alertas, en este caso, todas las órdenes de compra que están pendientes de recepción. Por lo que entonces, debemos seleccionar y decirle al sistema cuál es la versión de GD Edwards que vamos a utilizar, cuál es el form, y linkarlo al mensaje. Y, por último, establecer un schedule. En este caso, he establecido un schedule diario que se ejecutará cada 10 minutos. En este caso, cada 10 minutos, esta Watchlist se ejecutará. Y si hay cambios o si, bueno, esto lo definiremos luego en GD Edwards, se ejecutará y nos notificará. Por lo tanto, una vez que hemos creado el Orchestrator, volvemos a GD Edwards. En GD Edwards, una vez que hemos creado nuestra notificación mediante el Orchestrator, esta será personal. Por lo que si queremos compartirla para que otro usuario pueda suscribirse a ella, debemos de compartirla y hacerla pública. Por lo tanto, mediante el menú, accedemos al cycle tools, system administrator, user-defined object tools, user-defined objects. Mediante esta aplicación podemos compartir y hacer públicas todas aquellas notificaciones que hemos creado y están como personales. Voy a filtrar por la mía que tengo creada. Y veréis que siempre se generan tres registros. Por un lado está la query, el Watchlist y la notificación. Veréis que el estado ya está compartido. En primer lugar, cuando se crean, se crean en un estado de editar, editing, y tan solo para compartirlo tenemos que seleccionar el row, approve y share. En este momento ya nuestras query, bueno, nuestra notificación y nuestro Watchlist están compartidos. Por último, lo que debemos hacer es suscribirnos a nuestra notificación. Para ello, desde el menú de herramientas personal, clicamos en My subscriptions. Y para añadir una nueva suscripción, tan solo clicamos aquí. Esta sería nuestra suscripción que ya tenemos creada. Y indicamos cuáles son los métodos de envío. Puede ser que se envíe la suscripción mediante una lista de notificación, que será que luego nos aparezca en nuestra campanita de GD Edwards. También puede ser que nos envíe un mensaje a nuestro WorkCenter o que nos envíe un email. A su vez, podemos poner que nos notifique siempre o, por ejemplo, que nos notifique solo cuando hay cambios. A su vez, cambios pueden ser cuando hay cambios a Critical Warning. Aquí es cuando entran en consideración aquellos números que veíamos en el Watchlist. A su vez, también el Only One significa que una vez que corramos la notificación, ya esta desaparecerá y ya no podrá ser ejecutada de nuevo. En el Only If Changes, tan solo si se producen cambios, es decir, si hay nuevas órdenes de compra pendientes de ser recibidas que han alcanzado ese estado, pues se aparecerán. Si no, al ejecutar nuestra notificación que lo ejecute el Schedule, no aparecerá ninguna alarma en nuestro sistema. Por último, para que veamos cómo funcionan estas notificaciones, vamos a ejecutar un test. No vamos a esperar a que corra el Schedule, sino que vamos a ejecutar un test. Para ello, en el Orchestrator, clicamos en Test, Dispatch Notification y lo ejecutamos. En cuestión de unos segundos, se debe enviar la notificación y la consulta a GD Edwards y nos debe aparecer en nuestro icono, este icono de campanita. Aquí está. A veces tarda unos segundos. Entonces, veremos cómo aparece nuestra notificación ha sido mandada. Clicando aquí, veremos cómo lo que habíamos establecido en el Orchestrator. Por un lado, el título. Por otro lado, el cuerpo del mensaje. Y el link al que debemos pinchar para ver esa notificación. Esa notificación nos muestra la pestaña, la pantalla en la que estamos trabajando de órdenes de compra. Hemos de seleccionar la misma query con la que estamos trabajando. Y aquí veremos todas aquellas órdenes que están pendientes de recepción. Bueno, pues aquí es todo. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta aquí el vídeo de cómo crear y suscribir notificaciones mediante Watchlist. Muchas gracias y un saludo.